Desde hace 36 años Jorge Medina padece hemofilia. Su lucha es ardua, busca que todas las personas con esta enfermedad hereditaria puedan llevar una vida normal. Por eso dirige la Asociación de Hemofílicos de El Salvador y le preocupa que los pacientes del Blum y del Hospital Rosales no están recibiendo el tratamiento. El tratamiento profiláctico para los pacientes o niños con hemofilia del Hospital Blum, que son alrededor de 22 pacientes, fue suspendida. Entonces cuando se les mandó a preguntar incluso al director del Hospital Blum, me hizo saber que fue suspendida porque no hay presupuesto para eso. Los tratamientos de profilaxis no se realizan desde el año pasado. Es donde desmentimos lo que la ministra de salud dice, de que nuestros pacientes están siendo atendidos. Una cosa es que los atiendan y otra cosa es que se les dé la medicina que ameritan. Pero en este periodo la asociación también se ha pronunciado porque ha habido carencia de factor 9, que es para hemofilia tipo B, un grupito dentro de nuestro sector de pacientes que ellos no ven con importancia porque son muy pocos. Esta enfermedad afecta la coagulación de la sangre y se debe a un defecto en uno de los factores. Por eso se llama hemofilia A y B. En la primera es la carencia del factor 8 y en la segunda es el 9. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, se dice que nace una persona con hemofilia por cada 10.000 partos. Por lo tanto, si acá somos 6.6 millones de habitantes, tienen que haber entre 300 o 400 o un poco más de pacientes hemofílicos. Claro, si usted le pregunta al Ministerio de Salud, toda la vida le ocultan como que estos datos y nunca pasamos de ser 100 o 200 pacientes, pero somos más. Lo que pasa es que al Ministerio de Salud nunca le ha interesado llevar un censo real de pacientes hemofílicos porque todo el tiempo nos ven por cuestiones económicas. La falta de medicamentos puede ocasionar episodios hemorrágicos, daño articular e incluso la muerte. En el caso de Salud, recientemente un niño del Blum falleció, sus padres no contaban con el dinero para el tratamiento, que oscila entre los 320 y 400 dólares cada frasco. Y se necesita la aplicación al menos de dos o tres frascos por semana. Hoy ya dice la ministra que no es obligación darle porque da efectos nocivos. O sea, eso es algo que se lo han sacado y no de la federación. Se lo han ido a preguntar a médicos de acá que de cierto modo simpatizan con ellos para que el tratamiento no sea proporcionado a estos niños. En definitiva, la hemofilia sin tratamiento pone en riesgo la vida de muchos niños en el país. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez, Noticias Cuatro Visión.